¡Bully Magnets presenta! Interrumpimos esta emisión porque Semana Santa y ustedes, o perútanos, seguro estarán de vacaciones. Y lo peor es que puedo apostar que ni siquiera saben por qué los dejaron faltar a la escuela. La Semana Santa es una festividad del catolicismo que conmemora los últimos días de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, el momento culminante de toda una fe. Y es aquí donde ustedes echan a perder todo cada año cuando alguien les pregunta... ¿Cuánto es la Semana Santa? Pues el 15 de marzo, o por ahí. Y es que ese es el error más común, pues la Semana Santa no tiene una fecha de inicio concreta, así que pongan atención antes de que vayan a remojarse a su balneario público. Errores comunes. La Semana Santa. En el concilio de Nicea de 325 d.C., la iglesia católica postuló las condiciones de la Semana Santa. La Pascua debe caer en domingo. No puede coincidir con la Pascua judía. Los cristianos solo pueden celebrar una Pascua al año. Y se prohíbe vestirse de pollo para celebrar a Jesús. ¡Ah! Para elegir cuándo empieza la Semana Santa, se decidió hacer un conteo lunar. Una luna, dos lunas, tres lunas. Para establecer la Pascua, se toma la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, después del 21 o 22 de marzo. El domingo que le siga será el de resurrección, y por lo tanto el final de la Semana Santa, por lo que la Pascua suele ser entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A este conteo se le conoce como Computus. ¡Computus! Y si tras ese conteo se cumplen las condiciones, felicidades, comienza la Semana Santa, y hay incienso, vigilia y cánticos en latín. Y si se preguntan qué tiene que ver las lunas con todo esto, bueno, sabemos que es por el Papa Lobo. Ahora, ya no cometerán más el mismo error, saben cómo se calcula la fecha de la Semana Santa. Y si eso no es suficiente, bueno, aquí hay un Jesús bailarín. ¡Gracias!